Bueno, básicamente estamos viendo el video de Nananau, el video fue producido y dirigido por Álvaro Aponte, tuvo dos días de filmación, el primer día se grabó en Puerta de Tierra y el segundo día se grabó en el Condado Plaza. Un saludo a ese combo de Puerta de Tierra, a esa gente que nos prestaron el caserío para grabar el video y a todos esos chamaquitos que salieron en el video, que nos ayudaron un montón. El video va después, el típico amor de chamaquito, yo, la historia mía como siendo chamaquito ya, pues cuando me enamoré de esta muchacha, una muchacha que vivía dentro del caserío, el papá no me quería con ella y el video habla por sí solo. El tema, gracias a Dios, pues ha tenido buena aceptación en la calle, ha tenido buena aceptación en la radio y ahora está teniendo la aceptación en los otros países, que ha sido una bendición para mí, por eso decidí hacer el video. El tema es el primer sencillo de lo que es mi disco El Príncipe, que viene ahora, ahora salimos si Dios quiere entre septiembre y octubre con el disco. Y también pues ahora viene lo que es el remix con Jolly Randy de Na Na Now. Un saludo a Jolly Randy, a todo ese corillo de live music. Bueno, en verdad, el remix, al igual que el tema, pues me sorprendió porque cogió un auge brutal en la calle. La gente, desde que lo grabamos, rápido lo soltamos para la calle y ya lo escuchaba en los carros por ahí. Y ya está en la radio, está metido bastante fuerte. Quiero darle las gracias a toda esa gente que me ha dado el apoyo, a toda esa gente que me han ayudado pues a darle ese brinco. Y ahora pues estamos trabajando con lo que es el disco, que ya es un poco más, un poco más pues buscando lo que es la línea un poco más comercial, buscando pues hacer party, no solamente en Puerto Rico, sino también en otros países, sin perder la esencia de lo que es Cosculluela como artista, o la música mía, que pues hasta el momento de hoy pues todo el mundo sabe que me he especializado en hacer mucha música de la calle, y hacer mucho maleanteo, las famosas tiraderas que ya todo el mundo conoce. Y pues el nananau yo te diría que es el primer tema y el primer video que yo pues en sí tomo la decisión de pues ya trabajar un poquito más comercial y buscar otro oído, pero sin perderlo obviamente lo que es Cosculluela y la esencia de mi música, que es pues la calle, mucha pichadera, muchos detalles, pero estamos en eso, el disco viene ahora y viene bien fuerte, papi. Tengo varios artistas que comparten conmigo en el disco, tengo a De La Ghetto, tengo a Daris Yankee, tengo Ibi Queen, tengo un par de sorpresas, hasta ahora he grabado aproximadamente como 17 temas, de los cuales voy a escoger los menores 14. Estamos en el proceso de mezclar los temas que se está haciendo en The Lab Studio, el disco lo estamos trabajando con los mejores productores ahora mismo, que son Hollywood, que es DJ Blast, que es Eliel, que es Eko, mucho maleanteo, al igual que mucho romantiqueo, no me puedo olvidar de La Calle, pero tú sabes que tampoco nos podemos olvidar de Las Nenas, el primer sencillo que ya escucharon fue El Na Na Nao, y por ahí vienen muchas cosas, espero muchas cosas del disco, venimos ahora con el video de lo que es el remix de El Na Na Nao con Jolly Randy que ya les había dicho, y muchas cosas nuevas en verdad, el disco, pues mi primer disco, el primer disco que yo hago, el primer disco que en verdad yo saco a la calle con temas nuevos, y lo he trabajado fuerte para asegurar que dé el pago y que en verdad el disco lo guste a ustedes, esperen ese disco que viene en la tarde bien duro, El Príncipe. Yo creo que la piratería es algo importante, es algo que ha cambiado el género en muchas formas, pero no te puedo decir que estoy en contra de la piratería, porque si no fuera por la piratería, pues yo creo que yo quizás no estuviera aquí, yo creo que es una forma de poder sacar talentos nuevos, de que todos esos chamaquitos que están en sus casas grabando, en sus estudios caseros puedan poner su música, su isla y presentarse al mundo entero, y te puedo decir que el primer tema que yo considero mío, que dio duro y que yo te digo que yo pude recibir algún ingreso fue el pesito en verdad, que yo lo vine a hacer los otros días, un pesito aquí, un pesito allá, el tema se pirateó, y gracias a Dios pues se arregló bien brutal, y me permitió pues estar ya en este campo con los otros artistas del género, y poder pues compartir ya otras tarimas con los artistas, porque yo me consideraba ya un artista un poco más underground, y en verdad yo creo que la piratería es algo que es inevitable, que pues nunca va a parar, y lo mejor que uno puede hacer es correr con ella, y siempre estar al día con la tecnología, y bregar con eso brother, en verdad, seguir trabajando, y seguir pirateando temas, y esperar que a la gente le sigan gustando. La agenda desde octubre del año pasado, hasta el día de hoy, gracias a Dios, y gracias a ustedes, lo que nos han dado el apoyo, está súper llena, hemos cerrado eventos este año, fuimos para el Guayaguaya, estuvimos en la UTA en Ponce, y yo creo que esos son momentos en los cuales uno se da cuenta de verdad, de todo el trabajo que uno ha hecho, pues el fruto que está dando, y al igual del público, de la gente, de sentir el calor de la gente, son momentos bien importantes, y bien bonitos para mí también, porque ahí es cuando uno en verdad dice, espérate, los temas están quedando bien, a la gente le está gustando lo que uno está haciendo, y son cosas que de verdad yo me las vivo, y me gusta compartirlas con mi público, aparte de eso, pues estamos trabajando para otros países, ahora en agosto nos vamos para Colombia, llegamos y arrancamos para Chile, entiendo que llegamos a finales de agosto, para venir a Puerto Rico, a lo que es el lanzamiento del disco, y pues hermano, en verdad, seguir haciendo party, seguir haciendo buena música, seguir trayendo temas para las nenas, seguir trayendo temas para la calle, y seguir trabajando lo que es Coscu y Vara. Ese es el único que tengo, yo sé que hay un par de Coscu y Vara ahí, pero el único que tengo es ese, así que si quieres hablar conmigo, me tiras ahí, a veces me tardo un poco en contestarlo, porque son un montón, pero te contestaré lo antes posible, este, para contrataciones, 787-473-6427. Hey, también un saludo a toda esa gente que está en el Facebook, este, tengo un Facebook nada más también, yo sé que hay un par también, este, el mío es José Coscu y Vara, hablo con todo el mundo, en verdad, cuando tengo break, y trato de contestar todos los mensajes, en verdad, porque yo sé que hay muchos fanáticos que, pues que quieren saber cosas de uno, que quieren hacer preguntas, o quieren saber cuándo va a salir el disco, si me tardo un poquito en contestar, no es verdad que no es que estoy pichando, es que, pues, tengo un montón de mensajes, y voy uno por uno, yo no escribo muy rápido, pero estamos ahí también, así que toda esa gente en Facebook me busca por ahí, José Coscu y Vara, y le contestamos también lo antes posible, ok, tranquilo, po.